Algunos ciudadanos llegaron desde este martes a hacer fila en el sector de Plaza Mayor con la esperanza de poder conseguir la libreta militar que le permitirá acceder a muchos servicios ciudadanos. Centenares de jóvenes madrugaron a la fila que se extendió por más de un kilómetro, sin importar el cansancio, el sueño o el hambre. Todos acudieron a la convocatoria de la Cuarta Brigada del Ejército para despedir la libreta militar en calidad de remisos. Voceros militares explicaron que esta jornada se extenderá hasta el próximo sábado 28 de octubre entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde y podrán aspirar hombres mayores de 24 años que cumplan con todos los requisitos. Según fuentes militares, en Colombia hay más de 900.000 hombres en condición de remisos, situación que se pretende ser minimizada con estas jornadas.